Otro proceso muy importante es la cría de hembras de reposición. Y aquí juegan un papel muy importante las guacheras. En este manual están presentados cinco indicadores muy importantes en lo que es crianza artificial. Entonces, el primer proceso que tiene en cuenta es el calostrado, en donde en el calostrado que podemos tomar como indicador la calidad del calostro, medir, es decir, la concentración de inmunoglobulinas, que lo podemos hacer a través de un refractrómetro o de un calostrómetro. ¿Cuál va a ser la cantidad de calostro a suministrar? Generalmente se recomienda el 10% del peso vivo del recién nacido, lo que se corresponde con 4 a 6 litros, y suministrarlo entre las 4 o las 6 horas posteriores de haber nacido. Si vamos a trabajar con calostro congelado o vamos a congelar calostro, tener en cuenta que vamos a congelar el calostro de vacas adultas dos horas después de haber parido en bolsas aptas, que deben estar etiquetadas en cuanto a qué animal, de qué animal proviene y la fecha, y al momento de descongelado, descongelarlo a baño maría, en donde el agua del baño maría no supere los 50 grados, para evitar, digamos, alterar la calidad de ese calostro, cuál va a ser la temperatura de suministro, para evitar cualquier tipo de trastorno digestivo y que después se genere una diarrea, importante que sea aproximadamente a los 38 grados, y las formas de suministro, ya sea el pie de la madre, si es un calostrado natural, o si es artificial, que puede ser en mamadera, en un recipiente con tetina o en una sonda esofágica. Otro proceso importante es la alimentación. En la etapa lechal, por ejemplo, tomar la decisión, como indicador, perdón, si vamos a suministrar leche o sustituto lácteo, si vamos a suministrar leche, por ejemplo, tiene que ser en 12% del peso vivo, siempre mantener la temperatura constante, ofrecer agua, que debe ser limpia y fresca, balanceado, el balanceado iniciador permite estimular el desarrollo de las papilas ruminales para favorecer el pasaje de monográfico a rumiante, digamos, esa es la idea en realidad de la etapa lechal, acelerar este pasaje de monográfico a rumiante. Y suministrar heno, también, que permita promover el crecimiento de la musculatura del rumen para tener una buena salud del epiterio ruminal. Si hablamos de momento de desleche, por ejemplo, lo tomamos como indicador, tener en cuenta que debemos considerar tres aspectos, que consuma un kilo de balanceado por tres días consecutivos, que tenga un buen estado de salud general y que debe haber podido duplicar el peso de nacimiento. Otro proceso es el de sanidad, en donde como indicador tenemos que tener en cuenta elaborar un correcto plan sanitario que incluya el calendario de vacunación y un buen control del ombligo y el estado general de las terneras a partir de las dos enfermedades principales que se pueden presentar en la huachera, que es la diarrea neonatal o la neumonía. Otro proceso sería tener en cuenta las instalaciones, qué sistema de crianza tenemos como indicador, si es individual o colectivo, individual si se hacen estacas o si es colectivo, que los animales tengan sombra y reparo en condiciones, evitar la acumulación de barro, ya que el barro nos genera la predisposición de diarreas, por ejemplo, los bebederos y comederos en buen estado de higiene, la higiene general, tanto de las instalaciones, de los utensilios que utilizamos para dar la leche, por ejemplo, el agua o el alimento, la enfermería, el almacenamiento de los alimentos, disponer de una balanza. Y en cuanto a los trabajadores, es muy importante considerar tener un indicador en donde podamos medir el número de terneros por empleado, que aproximadamente se considera que son 50 terneros por empleado, las visitas diarias a la huachera, cuatro visitas diarias, higienización de los elementos que se utilizan, como decía hace un rato, de los baldes para la leche, para el agua, para dar el alimento, que el personal esté capacitado y la indumentaria que vaya a utilizar. Otros indicadores que podemos medir son los indicadores productivos, los reproductivos y los económicos. En cuanto a los productivos, podemos tener en cuenta el número de vacas en ordeño, el número de vaca seca, el número de vaca masa, que la vaca masa es la relación entre la vaca ordeño y la vaca seca, la producción de leche por día, la producción de leche por vaca ordeño por día, la producción de leche por vaca masa por día, la producción de leche anual, los días de lactancia, los días de lactancia es muy importante, teniendo en cuenta que lo que siempre buscamos es una lactancia de 305 días, entonces, bueno, al observar este indicador podemos ver qué es lo que sucede en nuestro establecimiento, si los animales por alguna cuestión sanitaria tienen menos días de lactancia, entonces, bueno, actuar, los días de seca, los kilos de grasa útilos al mes o los kilos de proteína bruta por mes. Los kilos de grasa y proteína son importantes porque recuerden que la leche se paga por los kilos de grasa y los kilos de proteína, entonces, en cuanto mejor nos dé este indicador, más ingresos vamos a tener al establecimiento. En cuanto a indicadores reproductivos, por ejemplo, la relación vaca ordeño-macamasa, el porcentaje de preñes, el porcentaje de preemisión, el intervalo entre partos, siempre hablamos de intervalos entre partos, que el ideal ideal sería 12 meses, nunca sucede, sucede, entonces, bueno, aproximarnos a un 13, 13,5, 14 sería un número bastante acertado, el intervalo parto-concepción, los días al primer servicio, los números de servicio por preñes, esto es muy importante porque ahí vamos a poder detectar si hay alguna enfermedad reproductiva en los animales que estamos queriendo preñar, el porcentaje de no retorno y le da promedio al primer parto. Y los indicadores económicos que van a poner en números cuál ha sido nuestro resultado productivo, o sea, nos va a dar el ingreso o nos va a dar la idea de cómo ha resultado nuestro año productivo. Como económicos podemos ver el margen bruto por hectárea, el costo directo por hectárea, el resultado operativo, el ingreso neto o la rentabilidad. Estos son algunos de otros indicadores distintos a los que estuvimos viendo recién, que serían más del sistema de producción en sí. Estos son más generales y nos sirven como para ver todo el sistema de manera global. En el año 2016, el INTA realizó un trabajo de investigación en donde midió indicadores de sustentabilidad en tambos comerciales de la cuenca central argentina. Lo que realizó fue medir estos indicadores de sustentabilidad en diferentes escalas temporales y espaciales de manera de responder a tres dimensiones, a la social, a la económica y a la ambiental. Una vez que midieron los distintos indicadores, los sistematizaron en 28 indicadores de sustentabilidad y dieron respuesta a las tres dimensiones. Una dimensión económico-productiva, una sociocultural y una ecológico-ambiental. Como indicadores de la dimensión económico-productiva, se toma en cuenta el primer indicador de productividad como una medida de eficiencia que representara la capacidad del sistema para poder proveer un nivel requerido de bienes y servicios. Entonces, ¿qué se tomaron como indicadores específicos? El índice de productividad del suelo, teniendo en cuenta la productividad corregida como los litros de leche producida anualmente por hectárea en relación a las vacas totales. La intensidad de rotación, de manera de poder estimar el forraje propio que produce el sistema y se consideró que era un indicador compuesto, ya que tenía en cuenta tanto la duración de la rotación en años, el porcentaje de tierra ocupada para pasturas perennes o el porcentaje de tierra en la cual se realiza silo de planta entera. Otro indicador que se tomó fue el riesgo. El riesgo considerado como cuál puede ser la probabilidad de la empresa de obtener un resultado desfavorable que se puede deber tanto por un clima desfavorable o por condiciones del mercado adversas y que pueden traer a la empresa un perjuicio potencial. Entonces, se analizaron la dependencia de suplementos externos, ya que al depender de suplementos externos, limita en cierta forma la autosuficiencia del sistema para poder cubrir los requerimientos nutricionales del animal. Cuál es la diversificación, teniendo en cuenta que diversificar la producción ayuda a disminuir los riesgos, es una estrategia que permite disminuir los riesgos de la empresa y aumentar la estabilidad tanto económica como biológica. Cuál es el nivel de endeudamiento, la tenencia de la tierra, si es propia o arrendada, la planificación de reservas, es decir, si existe una planificación forrajera, una cadena forrajera para ser mucho más eficiente. Cuál es la capacidad de crecimiento de la empresa, considerando si puede haber un aumento de tamaño del rodeo por animales propios o por inversiones que permitan aumentar la escala de producción. Cuál es el resultado económico, cuál es la capacidad de la empresa para la toma de decisiones. Y esto es muy importante, porque al hablar de toma de decisiones, tenemos que tener presente que hay muchas herramientas y respaldo técnico que dispone el productor que pueden ser utilizadas para optimizar la producción de leche. Y gestionar, gestionar es en donde el productor va a poder tomar decisiones basadas en información suministrada por profesionales capacitados, sean ingenieros agrónomos, veterinarios, el contador de la empresa. Ellos nos van a brindar información que es importante que esté registrada, analizada y que se devuelva como índices tanto productivos, reproductivos y económicos. Otra dimensión que tuvo en cuenta este estudio fue la dimensión sociocultural, en donde se tomó como primer indicador el confort del hábitat, teniendo en cuenta que va a determinar cuáles son las condiciones de vida de los individuos que trabajan y que viven en el tambo. Entonces, en esto se midió cuál es la habitabilidad de la vivienda del tambero, cuál es la calidad de vida del entorno, teniendo en cuenta cómo es la transitabilidad de los caminos, cuál es la distancia del pueblo desde el tambo a los pueblos más cercanos, para que el tamber y su familia pueda acceder a la educación, a la salud y por otro lado, qué servicios básicos disponen en el tambo, sea la electricidad, teléfono, acceso a internet. Otro indicador es el confort laboral, que el confort laboral es muy importante porque favorece a la estabilidad laboral y que el empleado esté conforme y comprometido con la empresa. Entonces, en este caso, se midió cuál era la complejidad de la tarea, la remuneración y los descansos, si había rotación de mano de obra para que pueda disponer el tambero de vacaciones o de días no laborables, la continuidad, la continuidad nos ayuda a ver que si nosotros tenemos en cuenta el recurso humano, nos permite determinar cuál es la viabilidad futura del tambo. Entonces, ¿qué podemos medir? Si la mano de obra es familiar, si hay sucesiones, es decir, si el tambero tiene hijos que puedan continuar y les interese continuar con el trabajo, bueno, la continuidad de la mano de obra o la formación como un punto importante en donde el productor debe tratar de formar a sus trabajadores a través de cursos, de cursos de buenas prácticas y mantenerlos permanentemente actualizados. Teniendo en cuenta la última dimensión que se realizó en el estudio fue la ecológica ambiental en donde se tuvo en cuenta la contaminación y el calentamiento global en donde se medía como indicador el riesgo de contaminación de agua subterránea, es decir, cuál es la probabilidad del impacto de nuestra actividad en los cursos de agua como consecuencia del ingreso de insumos al sistema, es decir, que van a entrar nutrientes, flebicidas, detergentes, entonces, bueno, cuán cerca están de las perforaciones de agua. Los efluentes, el manejo de los efluentes, si se cuenta con una planificación, con infraestructura, si se hace un almacenamiento de los efluentes, de qué tipo, si se vuelve a reutilizar esos efluentes, el índice de impacto ambiental de los agroquímicos, el manejo de los agroquímicos y de los residuos peligrosos o la emisión de gases de efecto invernadero. Otro ítem fue la conservación de los recursos naturales en cuanto a la pérdida de suelo por la erosión hídrica, la eficiencia en el uso de la energía fósil o la eficiencia en el uso de nutrientes. Básicamente, sabemos que hoy los sistemas son muy dependientes del uso de macronutrientes como nitrógeno y fósforo, entonces, mantener un balance entre los nutrientes que están o que ingresan en el sistema y los que se van. Este fue el estudio que realizó el INTA. Dentro de el material de apoyo, vamos a cargar todo el estudio completo para que puedan ver cada uno de estos índices que se relevan y también cuáles fueron los resultados que se obtuvieron a partir de la evaluación de este trabajo de investigación. de la evaluación de la evaluación de la evaluación de los ciudadanos Gracias.